Bueno, segunda parte, tercer video, pero segunda parte del análisis a la doctora Berdugino. Berdugino. Berdugina. Sí. Mirá, la otra vez hablaba, creo que le mandamos también nuevamente un gran saludo a Ibot The Question y decía también que esta iba a ser, o sea, que él veía lo mismo en una pequeña presentación que tuvo en el oráculo de Sarna, decía, esto es una presentación única que no creo que se vuelva a repetir, lo mismo que hablábamos nosotros, por lo cual estamos haciendo justamente este análisis, hará tres, cuatro días atrás, todavía no había subido ningún video de los nuestros. Así que la gente que realmente está en el estudio del tema se da cuenta de la riqueza que tiene el análisis, porque además también lo estamos viendo con el caso de Diego Bagú y seguramente con muchos otros que van a ir apareciendo, que todo esto también lo que indica es que se empieza a derrumbar el principio de autoridad. O sea, que las personas que realmente, a la hora y como bien dice Daniel Márquez, la ecuación de Schrodinger, ¿es necesaria para saber la curvatura de la Tierra? No. Un montón de lo que se puede calificar como matemática o física avanzada, que se puede utilizar para ingeniería, para creación de tecnología y demás, no tiene nada que ver con si la Tierra es plana o no. Entonces, por lo general, al modelo heliocéntrico, lo único que, y de expansión del universo, lo único que le queda, la única carta que le está quedando es la del principio de autoridad. Se cae el principio de autoridad y no tiene más modelo. Y esto es un poco la demostración, ¿no es cierto? Sí, bueno, me gustaría, antes de meternos de lleno a la entrevista, siguiendo con lo que está diciendo, que coincido, me gustaría también poner, a partir de ahora, un doble objetivo que lo venimos manejando desde que arrancó el análisis, pero quería dejarlo un poco más claro para que se nos haga cambio y lo podamos tener presente. Esto tiene un doble objetivo, por lo menos lo que yo pretendo y lo que los invito a ustedes también. Bien, por un lado, acá estamos haciendo un análisis absolutamente científico, por supuesto de las ciencias sociales, que va a tener una conclusión válida para las ciencias sociales. Eso no significa que sea una verdad absoluta, pero acá estamos teniendo una rigurosidad, en tanto que estamos presentando un marco teórico y vamos a llegar a una conclusión respetando ese marco teórico. Alguien puede no estar de acuerdo, pero tiene que presentar su marco teórico y presentar por qué nosotros estamos llegando a una conclusión equivocada. Eso por un lado. Pero creo que más importante aún, lo que nosotros proponemos acá como análisis, la idea es que sirva de herramienta para todos ustedes que nos están escuchando y sea de aplicación inmediata, que esto lo puedan tomar, sean o no sean sociólogos, sean ingenieros, lo que ustedes quieran. Esto es una herramienta para que todos podamos decodificar mejor el mundo en el que vivimos. ¿Y qué es la ciencia si no es eso? Claro, el ser científico es eso, decodificar el mundo en el que uno vive. Claramente las ciencias naturales de alguna manera se van a focalizar más en el aspecto de la naturaleza y las ciencias sociales se van a enfocar más también en esta cuestión de cómo lo natural debería influenciar lo social. Sí, y también podríamos decir que busca analizar la naturaleza de las relaciones sociales. En definitiva sigue siendo naturaleza. Pero quiero dejar en claro que este es un análisis riguroso, científico y con la voluntad de que pueda servirle a todo lo que los estudiantes están escuchando. Y te dejo con el compromiso para que la próxima serie de este tipo de podcast sea un Rafa currado que se meta de manera básica en el tema de lo que es el doble tubo, el hombre de paja y la ley natural en sí. Bueno, me comprometo, me comprometo en él. Bueno, para terminar de entender lo que sigue la entrevista, vamos a adicionar un concepto más que en realidad lo que va a hacer es enmarcar lo que ya veníamos hablando. Bien. Bueno, recapitulemos un poquito, hasta ahora estábamos analizando lo que es el concepto de dominación, ¿sí? Entendido obviamente como una relación siempre. Sí, sí, como hacer para que se cumplan las órdenes que da el de arriba, ¿no es cierto? Exactamente, pero de forma legal. Legal, sí, sí. No por obligación, sino... Consentida. Esa es la palabra, consentida. Consentida. Bien. Entonces, esa dominación entre una o más personas se da en un contexto, y ese es el concepto que faltaba agregar, se da en el contexto del campo social. El campo social es un concepto que lo presentó entre otros Bourdieu, es un sociólogo muy interesante, que presentaba la idea de que las personas interactuaban en un determinado campo social por un tipo de capital específico y con reglas de juegos diferentes a otro campo social, ¿sí? Bien. Pero al mismo tiempo, si bien se busca ese capital, también existen reglas del juego que pueden ser modificadas. Entonces, vamos a poner un ejemplo muy concreto que todos los que nos están escuchando conocen. El Flutter Football Club, por ejemplo, vamos a poner ese ejemplo, pertenece a un campo social que si queremos es el fútbol. Después, se va dividiendo en esos campos, lógicamente, hasta que llegamos al fútbol profesional de la tercera división de España. Para poner en concreto lo que veníamos diciendo, ¿cuál es el capital que se pone en juego en la tercera división de España? Ascender a la segunda división. Exactamente. ¿Cómo se hace eso? Ganando más partidos que los rivales. Hasta ahí vamos. Pero también, Javi, Javi Pobes, que es el presidente del club, podría pelear en la Federación Española de Fútbol porque tener un ascenso más del que actualmente tiene la segunda. Exactamente. Imaginemos que hoy ascienden tres equipos y él luche porque ascienden cuatro. Y que ha pasado mucho también acá en el fútbol argentino, muchas veces, que se va a hacer bien y se cambia esto, aquello y lo otro. Entonces, para llevar en concreto esto, significa que el Flutter puede jugar sus tres puntos en la cancha el domingo, pero también puede intentar cambiar las reglas del juego. ¿Cuándo existe un problema en un campo social? Cuando en vez de campo se transforma en un aparato. ¿Qué significa esto? Esto significa que el dominador, que siempre está, en este caso sería la Federación Española, logra anular todos los mecanismos que tienen los integrantes de ese grupo para poder cambiar las reglas del juego. ¿Esto qué significa? Bueno, significa una relación directa, unidireccional y que tiene muchos tintes de tradicional, que es lo que veníamos hablando en las dos partes anteriores. Exactamente. ¿Sí? Bien. Entonces, nosotros, como científicos sociales, podemos tranquilamente perfilar dos campos diferentes. En este caso vamos a tener un campo social, propiamente dicho, y en el otro yo propongo que más que un aparato, perdón, más que un campo social, es más parecido a un aparato con la lógica que veníamos hablando recién. Bien. Por un lado tenemos el campo que yo llamo campo científico. El campo científico, donde existe una dominación legal, es decir, racional, pero tiene una característica muy particular, que la dominación no es entre personas, sino que nuestro dominador es la naturaleza. Exactamente. Siempre se habla que, en términos científicos, el juez es la naturaleza, ¿no? El que da ese dictamen final es la naturaleza. Y sobre todo, como vamos a ver en esta última parte de la entrevista de la doctora, cuando se va a ese campo de la naturaleza constatable, donde el juez ahí es realmente, está muy presente, porque es algo que todos podemos comprobar, a diferencia de hablar de un exoplaneta que nadie jamás ha llegado, ni fotografiado, ni nada, ahí es donde se empieza a sentir un poquito incómodo. Exactamente. Pero bueno, es interesante tener esto, porque en realidad, decimos dominador, es a quien responden todos los científicos que sean miembros de este campo social. ¿Cuál es el capital que hay en juego en el campo científico? Entender la naturaleza. Totalmente. No hay otro. A priori no hay otro. No, no, no. Es ese. Es ese. Exactamente. Y por supuesto, ¿cuál es la forma de entender la naturaleza? El método científico es un consenso entre seres racionales que entienden que hay que seguir determinados pasos y en determinado orden para poder hablar un mismo lenguaje y poder aprender cómo funciona o intentar llegar a entender cómo funciona la naturaleza. A ver, es interesante acá porque, bueno, se ramifica un poco, ¿no? Al estilo arborescencia, pero vos hablás del método científico. Para Occidente, el padre del método científico es Francis Bacon, una persona que también está ligada a todo lo que tiene que ver con las órdenes eclesiásticas, ¿no es cierto? De hecho, siempre hacemos el hincapié que la primera universidad es la Pontífice Vaticana en 1603, con Galileo como su director. Que lo interesante que tiene es, si uno se pregunta por qué, ¿dónde está el gusto de entender la naturaleza? Bueno, obviamente para poder integrarse con ella y también poder sacar provecho, ¿no? O sea, de hacer el estudio a la naturaleza también es un poco como jugar a hacer una ingeniería inversa de algo que ya te han creado como para poder optimizarlo y poder utilizar la naturaleza a tu favor, ¿no? Poder acompañarse. Siempre la idea de la tecnología o de realmente el científico del estilo Tesla, por decirlo, siempre es un poco el hecho de acompañar a la naturaleza, no de hackearla para tu beneficio. Simplemente. Sino de obtener lo mejor de su lógica, de su inteligencia emocional, de su inteligencia tecnológica, por llamarlo de alguna manera, para poder utilizarlo vos y sacar provecho. De forma sustentable. Claramente. O sea, acompañar a la naturaleza. Entonces, se habla del método científico, hay un montón de maneras de interpretar, pero como bien decís vos, es un consenso entre personas, entre seres humanos. Bueno, no existe, o sea, es más, hay una gran frase de un filósofo, que ahora no recuerdo el nombre, pero va a aparecer en pantalla, que dice, qué irónico que el método científico no pueda probarse por el mismo método científico. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. A esto es lo que vamos, es como cuando Napoleón decía que la historia también son ideas o consensos entre personas que se ponen de acuerdo para contar una parte de la historia que le conviene, ¿no? Y todo es en base también al hombre como protagonista. Y el método científico, bueno, es los mayas, qué método científico usaron. Los egipcios, qué método científico usaron. Qué números usaban, qué ecuaciones, qué cálculos, etcétera, etcétera. En este caso, nosotros estando en Occidente, en esta modernidad, en este siglo XXI, bueno, estamos juzgando dentro de ese método científico que no es tampoco algo que nos parezca que está fuera de lugar. De hecho, sobre todo cuando en su base tiene esta cuestión de ser algo que, además de ser repetible por cualquiera, o sea, no al principio de autoridad, tiene que ser observable. Si no, obviamente queda como una hipótesis o, en mejores casos, como una teoría hasta que se dice que viene una mejor que lo supera. En la mayoría de los casos sucede eso. Pero acá, en el caso de la Tierra plana versus esférica, ¿en qué momento alguien observó las condiciones en un modelo heliocéntrico, no? Porque ya estamos cansados de repetir y dijimos que esto no iba a ser técnico, pero la propia ciencia, bajo el propio método científico, no pudo determinar la rotación de la Tierra, ni la traslación de la Tierra, ni la curvatura del agua, ni la curvatura del tiempo y del espacio, ni que los edificios aparecieran donde no deberían aparecer, ni que las montañas se vieran donde no se deberían ver. Quiero decir, dentro de ese propio método científico, prácticamente se llevó a conclusiones y se dictaminó, no hay más debate, y creo que por eso en la actualidad, gente que pertenece a la academia, a ese aparato, incluso condominador o no, no quieren debatir, porque creo que nosotros como sociedad ya estamos muy maduras como para poder utilizar bastante bien a nuestro favor en cuanto a argumentos se refiere, el método científico. Sí, el punto, siguiendo con lo que decís, el punto es darse cuenta que no son útiles para los fines científicos, la academia no es un paso necesario, no hay un coste de entrada a este campo social en específico, se puede aprender el método científico y después cada uno se puede especializar, pero eso, digamos, no tiene nada que ver con el guiño de la academia, por eso, justamente, se contrapone con el otro campo social que para mí, a partir de ahora voy a hablar en términos de aparato, que es el aparato académico, en contraposición al científico, el aparato académico sí funciona de una forma más tradicional, ya linkeándolo un poco con lo que veníamos hablando anteriormente, la academia es la que decide si se financia o no se financia una beca o un investigador, o si se invita a alguien a un congreso, recordemos que si yo como científico social quiero que, imaginemos, un ente gubernamental me financie una investigación, tiene que determinar que es el aparato colectivo. Eso es lo que está pasando hoy en día con todo el cambio climático y demás, y dejame meter dos vocabos. Entonces, vos hablás de la academia, es casualidad que cuando uno habla de Hollywood, el bosque sagrado, cuando se entregan los premios, ¿cómo se llaman? Los premios de la academia. Los premios de la academia. Bueno, no fue casualidad que nosotros se llaman, creo que lo hicimos al principio del análisis, nosotros elegimos el nombre academia, justamente, lo volvemos a repetir por si hace falta, para englobar todo lo que tiene que ver con las casas de estudios. Con centros de investigación, pero también con instituciones gubernamentales, instituciones no gubernamentales, y por supuesto Hollywood, ¿por qué no? No, no, aparte está ahí el templario con la espada y toda la simbología por detrás, y dejame también, ya que hablamos de Hollywood, y hablando de todo esto, hay un fragmentito de la película 80 Vuelta, la Vuelta a Mundo de 80 días, versión moderna, creo que es esa película, en donde aparece Lord Kelvin, un Lord inglés, perteneciente a la Royal Academy de Londres, padre de poner la temperatura al sol, el que se mida en Kelvin, porque obviamente su investigación científica, detrás de lo que es las temperaturas, ¿no es cierto? No sé si también será o no padre de algunas cosas de la termodinámica y demás, pero quiero decir, en un momento de la película, una mujer protagonista se le acerca a la Royal Academy de Londres y le dice a dónde están las pruebas, no sé de qué estarían hablando, porque no la vi la película. Y aparece Lord Kelvin, Lord Kelvin diciendo, nosotros somos la Royal Academy, Academy de Londres, no tenemos que dar prueba de nada. Y eso es un poco la dominación suprema, ¿no? Por supuesto, porque ¿dónde está la comprobación de que la naturaleza funciona de esa forma? En definitiva es todo lo que interesa, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, bueno, ¿cuál es el capital que está presente y que está en juego en este campo, en este campo, en este aparato académico? Económico, por un lado, sin ninguna duda, pero también simbólico. Y vamos a verlo desde el punto de vista, si queremos, desde el punto de vista más positivo. Yo he tenido profesores en la Universidad Pública, en la Universidad Nacional de La Plata, que son tipos absolutamente renombrados, que dan clases a Donoran, por lo que representa el capital simbólico para ellos. Entonces, digo, desde todo punto de vista, acá están en juego capitales diferentes al que están en juego en el campo científico. Es que ahí es donde también uno comienza a entender esta especie de bocado simbólico en la que se habla de la medicina germánica, ¿cuánto te puede afectar para el bien o para el mal? Y ahí es donde también entra esta famosa frase de Confucio, de que el mundo se lo rige y se lo domina por símbolos y signos. Porque justamente la gente se olvida que el poder del símbolo se hace carne. Adentro tuyo se hace carne. Sí, sin duda. Es más, la mayor de las... La mayor de las... O sea, la mayor... ¿Cómo ponerlo en palabras? Pero digamos, la mayoría de las guerras no son por cuestiones económicas, sino son por cuestiones simbólicas. O sea, te hacen pelear por un símbolo. O sea, ahí está la patria, la bandera, delgades, dioses, hijos de dioses. Todas cosas que son simbólicas, que vos de alguna manera no te las llevas a tu casa. Ideologías. Ideologías. ¿No? Qué más poderoso que meterte una idea en la cabeza. Vos por esa idea entregás tu vida. Eso es un símbolo. Más peligroso es que vos creas que esa idea es espontánea tuya. Entonces, bueno, ahí entramos también en la manera de que el dominador te haga creer las cosas, ¿no? Sí, eso es interesante también. Bueno, ahora sí, con este bagaje conceptual, continuemos la entrevista. Lo estamos diciendo ahora porque van a ver que acá se quiebra directamente la entrevista en los términos que ya veníamos hablando. Y la doctora empieza a ver que el que tiene adelante suyo no es alguien de su mismo campo, es decir, de su mismo aparato, sino que es alguien externo. Bueno, entonces, a ver, vamos a pasar a ver lo que sería la continuación de la entrevista con las preguntas y demás y vamos a ir analizándolas un poquitito por arriba como para dar nuestra opinión. Repetimos, la idea no es abordarlo técnicamente porque acá se va a hablar de test de curvatura, test de larga distancia, sombra de los eclipses, todos los temas que ya están ahí en línea para quienes quieran abordarlo. Acá lo interesante es ver el desarrollo de cómo va cambiando la percepción de la autoridad, en este caso la doctora Bernogina, en cuanto a se va allornando de que la persona que tiene enfrente no es un par. Bien, vamos. Bueno, bien. Ok, dices que la sombra está justo encima de mi cabeza, como la sombra del eclipse, la sombra no sería más pequeña que mi cabeza. ¿Estás conmigo? Sí, la sección de la sección. Sí, no sería más pequeña que mi cabeza. Así que si yo estaba 50 metros en el cielo y la sombra estaba encima de mi cabeza, y la sombra en mi cabeza, y la sombra en mi cabeza, la sombra en la superficie sería el mismo tamaño o un poco más grande. Este es el único fenómeno en la realidad donde algo crea un poco más pequeño. Este es un problema. No creo que es un problema. Bueno, acá todavía seguimos viendo esta cuestión de honestidad brutal, diría Calamaro, diciendo, son buenas preguntas, la verdad que están buenas, no puedo responder todas. Imagínate a uno de nosotros ante una entrevista... En una cena. En una cena casera diciendo, no, bueno, no tengo respuestas para todo. Me condenaron. No, no, yugula. Es más, yo es algo que aprendí en el debate ese que participé en Inglaterra. Los tres astrofísicos que estaban, cuando se les habló de... La primera pregunta es acerca de los giroscopios. Dos de ellos dijeron automáticamente la frase, no es mi campo de expertise. Y es como que vos decís... La frase mágica. La frase mágica, porque de alguna manera, en un debate serio tampoco te podés poner a agribillarlo, entendés a la persona. Y sin embargo, como en la ciencia todo está tan compartimentado, no es mi campo de expertise, ¿entendés? Pero vos decís, bueno, pero pará, venías a un debate en el cual vos tenés que tener una múltiple disciplina, porque obviamente que vamos a hablar, o sea, también que seas astrofísico, ¿qué vamos a, como esta señora? ¿Qué vamos a hablar nada más de lo que está en el espacio exterior de los exoplanetas, en la distancia de las estrellas? Cosas que no podemos comprobar, no. ¿Por qué no vas y estudiás cuáles son los 10 puntos principales que Wikipedia te pone de que la Tierra es una esfera? Lo hablábamos el otro día con Dani Márquez. De los 10 puntos, 8, creo que son 8, refieren a todas cuestiones ajenas a la Tierra. O sea, la sombra del eclipse, el sol se ve más bajo cuando viajas hacia el sur, o se ve más alto cuando viajas hacia el norte. Todas referencias indirectas. El barco que desaparece, las ondas gravitacionales. Y la última es porque la Tierra fotografiada desde el espacio presenta una forma esférica. Entonces, bueno, lo que voy es... Está bien lo que dice, porque no está en un debate, está en una entrevista, pero va empezando a desenmascarar un poco de qué es lo que se aborda universitariamente. No, y déjame decirte otra cosa. A mí lo que me asombra y me preocupa un poco es que uno para entender la naturaleza de algo tiene que entender y tiene que poder relacionar. Las ciencias sociales a nosotros nos explican desde el Imperio Romano hasta hoy. Y te quiero ver si agarrás a un doctor en historia y le preguntás qué pasó en la Edad Media y el tipo te dice, no es mi campo de investigación. Estamos de acuerdo. Después te especializaste en siglo XX. Esto es un eclipse. Le estás preguntando sobre si la sombra puede ser o no más chica, no refiriéndose a la difuminación de la sombra, ¿no es cierto?, producto de lo que se conoce, por lo menos en el campo mío de la animación por computadora, de las luces de área, área light, que producen eso. Si no, estamos hablando de una fuente de luz a 150 millones de kilómetros, que cuando quieren los rayos son paralelos y con una potencia tremenda, y cuando necesitan los rayos hacen que la sombra converja, se disminuya, se espumine, ¿no es cierto? Bueno, le estaba preguntando de ese tipo de cosas. O sea, ¿verdad? Esa pregunta básica dentro de la astronomía, de alguna manera, ponerse a pensar algo así, ¿no es cierto? Pero bueno, sigamos. Sigamos. Este es un tema que un amigo me dijo que con el lunar lander, hay una roca. ¿Cómo se puede que se lande con una roca cuando el espacio es asimétrico? Como no, 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 un aeronelando, no, 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 el SpaceX, lo que dicen, pero que es muy asimétrico. Es un asimétrico lunar lander. ¿Suremente, no, 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 o no, 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 ¿Has visto el filme de First Man, cómo se practicó, en el filme, se practicó landing en esto, y estaba bajando como esto, y él dijo que iba a practicar hasta que llegue. Así que probablemente hay algún tipo de habilidad humana. Tal vez como cuando hicieron manual docking con el ISS. Sí, este Apolo 11 es todo manual. Si vas a la Smithsonian, es un shock. Se usó el calcador, que es más小 de la móvil. Cuatro kilobytes de mente. Sí, es más que la móvil en nuestra teléfono ahora mismo. Todo manual. Y, cuando el lunar lander tomó, lo filmé. Es fuertes, de que la cámara Mini Erdberg se tomó de... ...la auré el lanzamiento de la Sur. ... y creó un film que estaba tomando. ... y mi first pregunta, ¿quién снимó la cámara y quién lo hizo? No, no. ... y entonces volvieron a llevarlo de la cámara. ¡No! No, 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 no. No, 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 no. Bueno, esta es muy interesante, ¿no? Primero, fíjense cuán impregnado funciona, qué bien funciona esa patente de que la televisión es justamente ondas electromagnéticas capaz de alterar nuestro sistema nervioso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No puede es negar algunos pilares fundamentales porque si no automáticamente es... No aprobas. No, no, exactamente, no aprobas, es así, es sencillo, no te dejan ser parte. Para el alumno el valor más allá del simbólico es la aprobación. O sea, vos podés discutirle al profesor en cuanto y en tanto no pongas en riesgo el pasar al siguiente año. Y cualquiera que haya estudiado una carrera universitaria sabe que esto es así. Uno iba al examen final y tenía una estrategia, a mí me ha pasado de discutir teóricamente con profesores, pero siempre desde el método científico de diferentes interpretaciones, pero no, quiero cambiar el plan de estudio. No podés. No, no podés. Hay que pedir permiso al mesco. No podés cambiar las reglas del juego. Exactamente, no se pueden cambiar las reglas del juego. Están determinadas por una cúpula que es unilateral, aunque parezca que no, las decisiones que se toman en ese sentido. Que también se dan el vínculo familiar cuando, o sea, te tratan como un nene, ¿no? Cuando vos querés de alguna manera, tengas o no tengas razón, discutir a tus padres porque te están retando porque rompiste tal cosa y vos no fuiste, fue el gato. Y vos le querés, le explicás a tu papá o a tu mamá que fue el gato y el tipo está cerrado en no creerte que fue el gato porque tuvo un mal día y no importa cuánto esfuerzo os hagas. O sea, es totalmente unilateral. Y ese tipo de conducta se ve en la academia también. O sea, es esa cuestión de constantemente la imposición por la autoridad y por ser más grande cuando sos niño y tener más fuerza. Y después la fuerza se transmite simbólicamente a no te apruebo, no te pago, no te financio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero hay un punto que no lo había mencionado y me das el pie, que para ingresar a los campos sociales uno tiene que tener interés. Si uno no tiene interés, obviamente no lo pueden forzar a entrar. Entonces, ¿el punto cuál es? ¿Alguien le interesa participar en esta academia? Yo prefiero quedarme en el campo científico, ¿no? Prefiero quedarme en el campo de la investigación científica. Bueno, me das el pie a decir que la gente confunde, si bien todos somos científicos en términos de la naturaleza, no todos estos científicos son inventores. Y la mayoría de los inventores tienen que romper con los moldes establecidos. ¿Por qué? Porque cuando vas acá a la universidad, por ejemplo, de acá de Buenos Aires, a la UBA, a estudiar una carrera como geología, y vos capaz que venís con algunos estudios de energías libres, o el motor a hidrógeno ya hecho por cuanta gente, vos le transmitís eso y los propios profesores te dicen que eso no, que eso no es verdad. Y vos capaz que querés hacer un taller, querés tratar de en alguna materia desarrollar eso, no te dejan, te lo cortan de cuajo porque el modelo es basado en combustible fósil, a pesar de que no venga de ningún fósil. Entonces, la mayoría de los inventores son rupturistas académicos. O bien lo terminan y después se hacen la suya, y es esta cuestión de tener que someterte a, bueno, terminá y después ves qué haces. Es que es terrible en la educación, Pilar Basterga lo explica muy bien. O bien directamente abandonás y te dedicás a ser un inventor en lugar de un físico teórico. ¿Entendés que no se ensucia ni la uña por ayudarle a, no sé, a un amigo a cambiar una rueda a un auto? Sí. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Bueno, continuamos. Yo, como un jornalista independiente, no puedo usar las fotos como evidencia. Porque podemos ver un film, un film de ficción científica, y tienen grandes fotos de espacio. No, 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 no Por supuesto, puedes fake todo el tiempo, en los 15 centímetros también. Pero si alguien... Esto es inethical, ¿no? La primera aborda debería ser que tienes una foto, esto es la data. Yo miré a la foto y si tengo preguntas, yo voy a preguntar cómo obtener esta data. Y la persona que dice que esto es la data, tiene que proporcionar todo el material para proveer que esto es real. Eso es verdad, y con la misión de la luna, han dicho hace dos años que han perdido toda la data. ¿Recuerdas eso? Han dicho que han perdido toda la data. Porque algunas personas van a decir que podemos estudiar la data, porque tenían algunas preguntas, como yo tengo, y han dicho que hemos perdido todo. No lo encuentro. Esta es otra fuerza que se llama el gobierno. Bueno, esta parte es súper interesante, porque se está hablando de imágenes y yo soy una persona que está en el campo de las imágenes. Y acá hay como un doble análisis a hacer. Primero es interesante decir algo. Yo tengo una serie subida a mi canal que se llama Un poco de historia para comprender el presente, en donde hablo de las técnicas utilizadas justamente de la época renacentista, donde surge el fotorrealismo en cuanto a la pintura, que luego se va perfeccionando hasta llegar obviamente a su máximo tendón entre el siglo XVIII y XIX, ¿no? Previo a la cámara fotográfica, obviamente. Esta mujer confirma de alguna manera, o dice, que a partir del siglo XV ya se podía falsificar imágenes, ¿no?, de alguna manera. No sé exactamente a qué se está refiriendo con imágenes, si es el hecho de, tal vez, pintar retratos de que no son lo que está sucediendo, pero se vende como panfleto, bueno, ese tipo de cosas. Yo luego llego más para el campo audiovisual en el fotorrealismo, en la pintura del hiperrealismo y demás, ¿no? Hoy en día lo hacen las computadoras. Después, la persona esta, porque está siendo cuestionada el periodista, le dice que no puede utilizar, en su profesión no puede utilizar imágenes, sobre todo hace la palabra creación imágenes más que fotografía, porque obviamente pueden ser falsificadas. La mujer confirma y dice, bueno, si vivimos en el siglo XXI, todo puede ser falsificado. Hace la referencia hasta el siglo XV. Pero después le dice, pero bueno, dale, vamos, ponete un poquito también de mi lado. O sea, las imágenes también son datos. Entonces, después, sabiendo y procedí, y sabiendo la procedencia de esas imágenes, uno de esas imágenes la puede transformar en datos. Que, a su vez, también vale a la inversa, ¿no? O sea, un satélite geoestacionario de los cuatro que hay, supuestamente, que cada diez minutos mandan una fotografía, pero creo que no es una fotografía, es una imagen del planeta visto de afuera. O sea, el Electra L, que es el ruso, el Go, es el Epic Discovery, o el Himawari de Japón. Ellas transforman datos en imágenes, y no imágenes en datos. Pero creo que también lo bueno que tiene esta parte es que el periodista va presentando el terreno, va abriendo... Va poniendo la trampera. Va poniendo la trampera. Esto hay que verlo muy desde esa parte pictórica, ¿no? Porque si vos me decís que una imagen es dato, entonces una fotografía directamente es una evidencia, y casi rozando la prueba. Entonces, si yo te presento como fotografía, y no solamente como fotografía, sino encima a un video, y después otro, y después otro, y después otro, de objetos que no se deberían ver a la distancia, y vos me confirmaste que una imagen puede ser dato, una fotografía puede ser evidencia, y un video está rozando la prueba, más cuando se constata la veracidad, y se hace la repetibilidad de la observación, y da siempre el mismo resultado, ahí, bueno, no me voy a adelantar, pero es cuando más te ponen problema, ¿no? Y uno es dueño de sus silencios, y esclavo de sus palabras. Y por más de que uno quiera negar lo que dijo, por suerte lo tenemos grabado, y ahí está. Así que... La grabación también es gasto. La grabación también es una prueba que se puede presentar. Y puede ser utilizado en una corte, ¿no? Puede ser. Bueno, seguimos al siguiente. Dale. This is also, you know, this is another force called government, ¿ok? Things get a little shady sometimes. Sometimes governments want to hide things, we know this. And they can say we lost it instead of sharing them, for instance. I don't know. I looked at pictures of the lunar orbiter, for instance, of the surface of the moon, and there is clearly landing sites there. You can say to me, tell me that, oh, that picture was faked, and that's why when you look at the data, the landing site is there. You can tell it's possible, yeah, that somebody faked that. But it's also, then, of course, in this case, I can say, all right, some data faked, what can we trust here in this universe? You say it's healthy to trust photos and images from bodies like NASA. Well, what can we trust then, you know? I don't know. I mean, if we question everything. Then we end up crazy, maybe, yeah? we should hold on something, you know, and NASA, I think, safeguard its reputation, I would say, trying very hard, and all of us, all scientists do that. But when the government is involved, I don't know what happens. So that, I can imagine that there are forces saying, like, we don't want you to share this data, and then the scientists are constrained. And then you can call it an ethical, from our outsider point of view. But for those people who work there, this is maybe a threat of life, you know? Sure, sure. And so it's a controversial thing. Yeah, because NASA is a government agency. Yes, exactly. So, I don't know what they hide. I cannot prove or disprove, because I'm not, I'm an outsider. Sure. Because I'm not, I'm an outsider. Because I'm not, I'm an outsider. Bueno, acá está un poquito la explicación de por qué tuvimos que elegir un término como academia. Porque nos quedábamos cortos con NASA, nos quedábamos cortos con universidades, nos quedábamos cortos con... Entonces veamos que acá, el campo, el campo académico, mejor dicho, el aparato académico, volvemos ahora con la terminología científica, tiene una cúpula un poco más difusa de la que creíamos. Ya, el jefe de la doctora no solamente es la NASA, sino que hay algo llamado gobierno, que ella presenta, como que muchas veces puede solicitarle que no presenten data. El gobernador de la mente. Y además dice que la gente... El gobernador de la mente. El gobernador de la mente, en un momento ella dice que puede ser que los de afuera no lo entiendan. No necesitan un sociólogo para analizar esto, necesitan a la doctora. Ella les está explicando lo que es un campo social. Ella les está explicando lo que es un aparato. Acá está el aparato. Los de afuera, nosotros, podemos no entender que la cúpula omita datos o unilateralmente omita datos que pueden servir para entender mejor la naturaleza. Entonces, ¿cuál es la función de ese aparato o de ese campo? ¿Ya no es la de entender la naturaleza? ¿Hay otra agenda para atrás? Todo esto, en palabras de la doctora, acá nosotros no estamos poniendo ni una coma. No, 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 no. A ver, acá es donde empieza a entrar lo que ya muchos de nosotros comprendemos que es, a ver, si los gobiernos tienen servicios de inteligencia, un eufemismo para llamar a los servicios secretos, que siempre fueron secretos. O sea, ¿hay secretismo en el Estado? ¿Hay secretismo en el gobierno? ¿Hay secretismo en las academias? ¿Hay secretismo en tu casa? ¿Entre tus familiares? ¿Hay secretismo dentro de vos mismo? ¿Es la naturaleza, hablando de la naturaleza, es un poco la naturaleza del hombre, ¿no? Es un poco la naturaleza de la dualidad, de tener conciencia, de cuando tus padres, volviendo a esa analogía, deciden ocultarte que papá Noel no existe para no romperte un sueño que te metió la televisión y el marketing o ocultarte que tu perrito no falleció y te dicen que no, se escapó y cuando tenés 15 años te cuentan y dicen ah, no, en realidad Miguelito había fallecido. Traslademos al gobierno, trasladémoslo a lo que incluso hablando de NASA y de Estados Unidos, ellos tienen estas terminologías que gobiernan la mente que es seguridad nacional. O sea, si entra dentro del protocolo de seguridad nacional o interés nacional o interés nacional entonces ahí es cuando la doctora te dice bueno, capaz que la gente común no lo va a entender pero es por su seguridad nacional. Siempre es el padre gobierno cuidando de sus hijos gobernando mintiéndole y diciéndole bueno, pero yo no te puedo decir esto porque entonces tendríamos que y ahí te das cuenta que la agenda verdadera de todo este tipo de élite no es para con nosotros no buscan el bienestar y por lo tanto esa definición que siempre dicen la naturaleza la ciencia si no sirve para el bienestar del ser humano no sirve para nada. Entonces si nosotros tenemos que hacer ciencia que sirva para nosotros pero después hay un aparato académico burocrático gubernamental estatal de seguridad nacional que te va a impedir que no tengas el motor agua que no te enteres que el petróleo es inagotable que el carbón es inagotable que la energía es libre y gratuita y que podría ser prácticamente no te digo gratis porque tenés que mantener la infraestructura pero a un costo mínimo al que nosotros hoy recibimos y que un montón de otras cosas que tienen que ver en el ámbito de la salud de la alimentación de la economía no sé para qué qué ciencia están haciendo estos tipos qué ciencia está haciendo cómo se siente la persona sobrados ejemplos hay de aquel que encuentra la solución para tal o cual cosa a nivel salud económico automotor lo que fuese mirá ayer ayer mismo hoy es 23 lunes 23 de diciembre según el calendario gregoriano ayer en ATC Televisión Pública Argentina estaban dando un pequeño documental interesantísimo si lo encuentro lo pongo para que lo vean sobre el que es considerado el inventor más grande de Argentina que es el que inventó el bolígrafo el tipo no solamente inventó el bolígrafo sino que era el inventor que llegó a trabajar para lo que fue el Estado en cuanto a la energía nuclear porque estaba el tipo había creado un proceso para enriquecer plutonio algo que obviamente hoy en día está no condenado pero muy coaptado porque podés enriquecer plutonio para obviamente bombas y demás entonces la hija que sigue viva tiene 83 años contaba una anécdota que para aquel entonces el tipo este argentino que en realidad creo que era croata para decir mirá donde venía la croata búlgar una cosa así que fue nacionalizado acá en Argentina y se desarrolló acá en Argentina fue el inventor de la caja automática de cambios automáticos la que vos usás hoy en el auto la inventó de él y ¿sabes lo que dijo la hija? dijo que en su momento en vino General Motors y le compró para no implementarlo y que cuando terminaron de vender toda la fabricación de autos a base de cambios manuales 20, 30 años después ahí implementaron recién la patente que le habían costado le compraron las famosas chistes que se hacen en los Simpsons de cómo que pensás que me hice millonario comprando empresas para destruirlas esa que todos hemos escuchado alguna vez de que vienen te compran tu idea pero para no implementarla es para que vos no la uses esa es la ciencia que está detrás de todas estas instituciones de la academia bueno pero dejame decirte y cerramos con este punto que la doctora dice al final que bueno algo así como este es el pan de cada día bueno hay que aceptarlo eso ¿qué pan? yo no lo acepto no sé si dijo eso lo que quería decir yo no lo acepto si ustedes quieren aceptarlo yo no lo consiento yo no lo consiento ¿vos consentís? no, no menos si está la palabra pan puesta en alguna parte bueno continuamos al siguiente dos preguntas no, no lo compran no lo compran Hay telescopios en el campo, que están traciendo las pequeñas especies en el espacio y calculando los órbitos. Hay catalogos de estos debilidades. Y ellos no están homogeneamente distribuidos todo el mundo. Hay papsos de ellos. Como en la película de Gravity, ellos dicen que está llegando, que son los debilidades de una especie de debilidad. Y es cierto que están distribuidos unevenamente. Así que hay algunos momentos en peligroso, pero no tan peligroso. ¿Crees que son los ástronautos? ¡Oh, Dios mío! Es una fuerza. Tienes que hacer cosas. Es tu trabajo. Y, por supuesto, estoy seguro que el gobierno toma toda la importancia de que las personas no están deshidratadas. Pero si es un trabajo, solo haces tu trabajo. Si te dices la orden, haces tu trabajo. Creo que es un estilo militar. Bueno, acá, interesante nuevamente. Segunda referencia en la película. En este caso, Gravity para... Mala. 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 Pero porque viene de la mano de todas estas tonterías que salen publicadas de que un agujero, un pequeño agujero perforó la estación espacial y la taparon con cinta. ¿Dónde está la compensación al vacío, las presiones? O sea, si te pasan el traje... Bueno, todo este sin sentido están hablando de lo que son las partículas que vale la pena recordar que en Canarias hay un observatorio que con un láser puede desviar los tornillos. Desde acá, desde tierra. Puede identificar tornillos a 26.000 km por hora y desviar la chatarra a ese tamaño. Quedate tranquilo porque si me estás jodiendo. O sea, un tornillo a 400 kilómetros de distancia a 26.000 km por hora, vos con un láser, o sea, ¿lo tenés catalogado? Entonces avisá que viene un tornillo. Ahí viene un tornillo, T2, ¿entendés? O sea, ¿qué estamos jugando? Bueno, más allá de eso, te dejo lo que sigue porque es tremendo. Cuando dice... A partir de ahora, casi que lo que vamos a decir es redundante porque lo dice ella. O sea, lo que yo pueda añadir a una persona que dice que te dan una orden y vos tenés que cumplirla. Y que papá gobierno se va a encargar de que la gente no muera. Ponele que eso sí, eso... No manda, papá gobierno no manda a la guerra. No, no, no. Pero digamos, más directo, una comprobación más directa que esta persona está hablando en un aparato académico con dominación tradicional, le da una orden del jefe y la cumple. Y bueno, pero ahí está justamente, es interesante, acá voy a desviar un poquito algunas cosas, pero fíjate que siempre a los militares... Es casualidad que los astronautas sean en su carácter militares, pilotos de avión o marines o esto, aquello o lo otro, para seguir órdenes. Los militares no mienten, siguen órdenes. Se lo dijo en la cara a Mark Sargent en una especie de debate televisivo en la televisión británica. Cuando estaba en el piso, estaba los periodistas con uno de los astronautas y telefónicamente Guillermo Hugo, ni se acordaba Guillermo Hugo en el colo, telefónicamente Mark Sargent, y empiezan a tener una especie de intercambio por qué la Tierra es plana o no, y entonces los periodistas acuden al principio de autoridad y dice a Mark Sargent, dice, pero vos me estás diciendo que entonces esta persona que yo tengo acá al lado hace media hora que me está mintiendo. Y se lo dijo muy claro, dijo, no, es un militar, sigue órdenes. Para los militares no están mintiendo, están siguiendo órdenes. Ahí entra un poco toda esta cuestión jerárquica y también el lavado cerebral. No es casualidad que los militares siempre hagan poner la mano en la hacienda, donde te dan la orden. y tú tendrás que ir a la forma en la forma, y eso tienes que hacer es encargar el zoom. Tecnología ha cambiado todo. Y, bueno, look, Terry es uno de mis países, Baby, accepto eso, él es el comandor en los militares de Estados Unidos, que significa que él puede mantenerme secreto. Lo que estamos hablando es muy simple, como la gráfica, estamos hablando sobre todo el mundo a la grasa, y estás viviendo básicamente en una grasa de grasa y nadie ha conocido hasta la suspensión de 1956. Ok, Terry, estás hablando completo. Industrial, militar. Alguien te dé una orden de ir a matar a otro ser humano y vos vayas a matarlo. En la mayoría de los casos por intereses simbólicos o económicos de una persona que está en un escritorio con las patitas cruzadas arriba de la mesa y vos tenés que lidiar con eso. Y después entra toda la estadística de suicidios que se ve constantemente llamado traumas posguerra. Esto es similar. Sí, es importante aclarar. Obviamente la doctora está haciendo referencia a los astronautas. Pero son colegas. Ellas trabajan en la misma institución. Son sus compañeros de trabajo. Bueno, a ver, yo puse ese ejemplo extremo porque estamos hablando de que los astronautas son por los general militares y demás. No matan a nadie. Pero quiero decir, ¿hasta dónde llega el poder de una orden? Porque acá la doctora Verdugina lo que está diciendo es, te dan una orden y vos salís a cumplirla. Y si afuera hay meteorito y si afuera hay enemigo enfrente tirando mortero, bueno, es la orden. Tenés que dar tu vida por esa orden. A ese nivel, bueno, bajando un par de escalones, no involucrando vidas, entre comillas, de manera directa, pero sí tal vez de forma indirecta, porque vos tenés una orden de no liberar que le estás poniendo tal o cual químico al agua. Vos estás influenciando indirectamente en la vida de las personas. O una farmacéutica donde capaz que tiene un empleado disidente que dice, no, pero escúchame, esta dosis en este medicamento le termina destruyendo el hígado. No importa, porque después le vendemos la pastilla para cuidarse el hígado. No, bueno, pero si podemos evitarlo. Es una orden. Afuera. O afuera, o cumplir la orden. Esta mujer trabaja en la NASA y acabamos de hablar del ocultamiento de datos. Es una orden. También eso sirve para autojustificarse uno. Creo que en el fondo, sí. Para acostarse, ¿no? Y apoyar la cabeza en el barco, como decíamos en los primeros videos. Claro, recordemos que hablábamos nosotros de que la dominación legal, estamos hablando de que uno acepta la dominación, tiene que ver con la autojustificación. Exactamente. Esta señora se va a acostar con la cabeza en la almohada y bueno, algo se tiene que decir a su conciencia. Exactamente. Exactamente. Seguimos, ¿eh? Bien. Vamos a continuar entonces y acá ya vamos a entrar en la etapa en la que la va a confrontar a la persona. Utilizando sus propios argumentos. Esto es una pelea etimológica, argumental, con una muñeca excelente, ¿no? No por parte del entrevistador, porque él está, primero le hizo plantar su propio marco de referencia y hacer la esclava de sus palabras, ¿no? Como vos decís, para que después también sea como es la de los silencios. Uno es dueño de sus silencios, esclavo de sus palabras. Exactamente. Pero también en este caso es el que cayó a torno. Pero quiero decir, le planteó todas las cartas, le hizo firmar esos contratos simbólicos de, bueno, pero vos me dijiste que las imágenes eran datos, por lo tanto las fotografías son evidencia y los videos son casi pruebas. Bueno, me dijiste que seguís orden, me dijiste que no se podía confiar en imágenes por momento porque en el siglo en el que nosotros vivimos todo se manipula. Me dijiste que la NASA es una institución que obliga a esto a aquello a lo otro. Y algo más importante, perdóname que te interrumpa, dijo también que como científico tiene la obligación de analizar todas las pruebas que se presenten. Exactamente. Entonces, bueno, llega el momento de mayor incomodidad para la entrevistada que es algo que mucho se incomoda, que es el hecho de decir, Che, se están viendo cosas que no se deberían ver por estar ocultos detrás de la curvatura de la Tierra. Vamos a ver eso. Vamos a ver algo un poco interesante aquí. Esto es reconocido por todo el mundo como la spherical trigonometría de la curvatura de la Tierra, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿puedes preferir kilómetros o miles? No, preferir kilómetros. Ok. So, if we were to look, let's say, let's try and make this brighter. If we were to look 50 kilometres, there should be 195 metres below the curvature. It's 195 metres drop. Does that make sense? So, if I walked in a straight line 50 kilometres, I would have dropped… Ok. Because of the curvature. Because of the curvature of the Earth. Because of the curvature of the Earth. This is… how much is that? 195 metres. Ok. Ok. So, for 20 kilometres, there will be 31 metres drop. Ok. This has been verified through universities and astrophysicists. Ok. What if I told you I knew some people who, over four years, have done about 50 to 100 experiments and they can see lighthouses and have done laser tests over between 30 and 60 miles. So, like a laser hits a mirror across a long lake, like Lake Constance, near Constance, near here, and seeing things like Chicago's skyline from across Lake Michigan from 50 miles away. And they factored in the height of the person and all the maths, and that these people actually cannot find the Earth's curvature. For instance… I didn't understand what they see. For instance, I have a video here. I just want to show you some tests. So, this guy has done some tests. Where are they? They're going to be further on. And there's many using the P900 camera. Have you heard of this camera? It's 86 times zoom, and it's only come out recently. These people have done tests over 10 kilometres, 20 kilometres, and they can see… Torches, mirrors, lasers, where they've done the maths and it should be 10 metres below the curve or 20 metres below the curve. And this is getting really strange really quickly. So, he's saying here… He's done the maths. I've verified some of it. So, this should be 21 feet below the curvature. It's only over 7.53 miles. So, this is 10 kilometres, let's say. He's factored in the camera height. And there are curvature calculation tools. And he's seeing lasers and mirrors. And there are people I know, especially in America, who are doing loads of these tests and they can't find this curvature. What would you say to these people? They have to take into account the height at which they stay. They are. They are. And the height of the mirrors. They are. Even if it's 50 centimetres, they're putting that into their calculations. How do they measure the height of their own height on the earth? They have to know it very precisely if they want to measure 20 feet. Sure. What they do, they're actually generous. So, say they set up a tripod at one metre, they actually put into the calculations two metres. No, I mean height, like relative height of you, because earth is not really round. Yeah, it has bumps. That's what I mean. How do you take bumps into account? There's an oil rig one. This one's quite far. This is like 20 kilometres. Yeah, you have to take the profile of the earth. So, you're saying they're just finding a… So, this is really interesting. This is three oil rigs and the furthest one is 26 miles away. You shouldn't be able to see it. I mean, we can say the earth is flat in some places and more curved in others. But these guys have done so many tests. This is 26 miles away. And the horizon is behind it. And they say in mainstream physics, the horizon is 12 miles away. With this new camera, the P900, they're seeing things 20, 30, 40 miles away. And this is getting pretty crazy. I don't know. This is, I mean… Like, the facts you bring… I don't know what these people are doing, first of all. They're testing stuff with their eyes because they don't trust the governments, these people. Oh, Jesus Christ. I don't want them to talk about this. I'm sorry. Why don't you want to talk about it? This goes crazy. This is science, right? You're a scientist. No. You're a scientist. I don't accept this. How can you not accept it? It's right in front of you. The oil rig is 21 miles away. No. I don't… I want to have… This is a test. A scientific test. Who did this? Can I trust those people who published these pictures? I'm verifying these people. I know these people. Well, okay. But this doesn't tell me anything. Okay. How about you and I go to the lake one day and we take a P900 camera and I'll show you something really, really fucking crazy. Well, again, there are forces in the universe. Yeah? So, there's atmosphere. You have to take refraction at the ground. You have to take geographical profile of the surface. It's not that, oh, I take a camera. You know, I have these people visiting me somewhere. But they're not taking them. They're doing lasers as well. You know these lasers that cost $2,000? I know. I know. And there are people who've done 25 miles, 30 kilometers tests. So, what? We can see… I can see mountains 40 kilometers away. Yeah, but they're high up. Why do you claim that this is not high up? Right. Come on. You're smarter than this. Say you have a lake, 30 miles, waters, yeah? And you have a person here firing a laser and you have a person here with a mirror. And why do you claim it's on the same… This should be… There should be curvature. With the official size of the Earth, there should be detectable curvature of about 30 meters in some cases, maybe more. And people can't find it. There are other things to be counted. Not only just claiming, oh, there's no curvature. You have to count the shape of this thing where the water is, how it feels, what's the gravity there, what's the gravity there. Okay. So, for me, it's not science if somebody says it. These tests. We have… In science, we have a system. We don't believe everything, what people say or what they measure. Sure. They are publishing results in scientific papers. There is always peer review to that. Sure. And if there are questions to the results, they have to provide all the data, all the measurements. And even if it's published, it's not… If it's just somebody published this and somebody repeats it and cannot reproduce it. This has been repeated. I could show you 50 different people. Is it published? In which journal it's published? I could tell you for a fact that mainstream science is really not happy with these people and is shutting them down. And I could tell you another thing for a fact that governments and government websites are also not happy. So, what are you claiming? I'm just not claiming anything. I'm here to ask questions. No. I don't have any conclusions. What are you claiming? That these results prove that Earth is not correct? I'm not saying that. I'm not making any claims and I don't have any labels. What I'm saying to you is, this is strange. What do you think? I think these measurements have to be verified by scientists. It's like claiming… But everyone's a scientist. No. No. No, not everyone. We are trained. We are trained as scientists. We are trained with the analytical skills and scientific judgment. Even if we don't know something for sure, we can judge based on a lot of knowledge of scientific facts. Ok. And not everyone can do measurement and say, look, I measured this. How do you prove it? Well, a long part we put in the race, but there are several things to highlight. The first thing is that the person begins to confront with tests, experiment and observation. First, the type of thing is that they say. They say they are independent. They are not confident in what the government is giving them for so many comments that we have and that we have done. They also have the doctora Bertullina. They decide to do it for themselves. They also think Ms. She says to them too. inmediatamente la mujer responde en un no quiero hablar de esto algo durísimo muy duro y después me quedo con algo antes que vos empieces con el análisis en un momento el periodista le hace lo mismo que yo comenté en una de las últimas entrevistas que tuve con respecto al fraude del terraplanismo que lo aprendí del maestro Guillermo Wood cuando se lo hace al geólogo yo no digo nada, vos no decís nada vamos los dos yo te invito, acá le decía el periodista con una cámara, con una P900 con el instrumento que quieras vamos juntos a hacer esa observación vayamos juntos y veamos en este caso desde Colonia a Buenos Aires en distintos días con distintas condiciones climáticas y atmosféricas lancemos juntos un globo o dos uno con cámara rectilineal el otro con una cámara GoPro si querés quiero decir, hagámoslo juntos el test pero tampoco aquí no porque los estás invitando al campo científico y ellos no pertenecen al campo científico ellos pertenecen al aparato académico y en esta parte de la entrevista queda clarísimo por eso yo digo que es más quizá sobre hasta yo porque directamente la mujer dice no quiero hablar de este tema porque no confío en la gente que hizo una locura esa es una después dice ¿quiénes son esta gente? y el periodista dice son personas científicas en el sentido de lo que la propia palabra científico refiere y la mujer dice no, 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 no en la ciencia nosotros tenemos un sistema y un entrenamiento es interesantísimo bueno, ponele el eufemismo que quieras ¿cuál es el sistema de la ciencia? presentar el paper que te lo regule y te lo selle y te lo archive la academia si no no fíjense que esto es muy poco sutil ya estamos hablando lo está diciendo a los gritos vos no pertenecés ni vas a pertenecer nunca a mi aparato mi aparato tiene un sistema se regula no cualquiera entra ¿y a dónde quedó lo que hablábamos hace un rato y lo que veíamos de la naturaleza y de las propias palabras de la doctora y el método científico todo eso es adverso no vas a creer esto en la ciencia siempre decimos que te haces observaciones tienes una teoría te haces más observaciones y es un proceso muy tedioso malo nadie que yo sé en mi campo usa el método científico en nuestro campo es por la silla de tus manos es pasos de lógica es un pensamiento parece que todo eso no aplica si el papá el jefe o la cúpula no lo acepta ellos no pueden decidir por sí mismos si le dan una orden la tiene que cumplir y si hay que excomulear a alguien que se está corriendo de la currícula es una religión esto es una religión como venimos sosteniendo hace bastantes años ya en el que todos nos dimos cuenta que aquellos que nos alejamos de las religiones institucionalizadas sin darnos cuenta nos metieron en la misma religión institucionalizada que es el culto al sol y acá es donde más se empieza a ver la actitud religiosa dogmática si se quiere porque tal vez esa palabra a algunos les moleste en donde te tienen que canonizar prácticamente el paper científico ¿me entendés? te lo tienen que hacer te lo tienen que santificar para que sea verdadero ¿no es cierto? y si no te lo apruebas y no te lo sellan en la academia entonces por más que los resultados concuerden con la realidad no va a ser presentado en ninguna revista ni en ningún journal ni en ningún aparato dentro de su sistema por lo tanto no va a llegar al público y déjame decirte algo como eso no va a suceder a la doctora no le va a llegar esta información de hecho queda claro que o se desayunó de todas estas cuestiones en esta entrevista o la guardó en su interior y mirá y déjame abogar en este caso por lo otro por lo opuesto se puede estar ayunando de la información si pero no se está ayunando de que hay terraplanistas no eso está claro porque cuando vos tenés un de Grace Tyson que es una doctora de orgullino a la enésima potencia con más habilidades sociales no con muchas más habilidades sociales obvio ahora de hecho le hicieron un masterclass después es tremendo bueno pero a lo que voy es cuando vos tenés un de Grace Tyson que es un tipo super mainstream ¿cuántas veces se pronunció en contra de los terraplanistas? muchísimo lo sigue haciendo hoy en día hoy en día 2019 diciembre lo sigue haciendo cuando tenés los presidentes las figuras políticas las conferencias internacionales vos si estás en el mundo de charlas como está esta mujer si estás adentro de NASA en donde hay astronautas que tuvieron que hablar del terraplanismo no estás indiferente al tema al tema no estás indiferente no seguro pero también puede ser y que se entienda bien la figura puede ser un ratón de biblioteca que se quede con lo que hablamos muchas veces de la etiqueta esa que se pone el terraplanista y no pase de ahí su análisis y quizá ojo quizá sinceramente bueno acá podemos discutir vos me querés decir que la tierra no es curva le dicen no es redonda ella en este caso para mí lo está asociando con la etiqueta simplificada que ella tiene de terraplanista ah bueno seguro entonces bueno quizá no nos pongamos de acuerdo en esto yo creo sinceramente que ella hay muchas de estas cosas que o es muy buena rectora y se está asombrando muy bien yo creo en eso también puede ser me da la sensación de que al principio se está llornando de algunos planteos de un terraplanista como puede llegar a ser el momento angular si vos se estás rotando alrededor del sol lo que sería la parte interna con la parte externa se está llornando tal vez algunas cuestiones de la sombra del eclipse en cuanto a los tamaños se está llornando la primera de las preguntas de la aceleración de la tierra de no sentirlo pero también se está llornando la segunda regla de la ternodinámica de un sistema abierto al vacío esos planteos tal vez si se lo está llornando de parte de un terraplanista que al principio no identifica por donde viene la mano porque son planteos científicos lógicos hasta que llega este al test de curvatura es el límite primero le pone en jaque le muestra las fisuras del modelo oleocéntrico en cuanto a la rotación de la tierra el alunizaje la falsificación de imágenes la segunda ley de la termodinámica los eclipses esto aquello lo otro pero todo eso es de forma indirecta como se quiere comprobar de forma indirecta que la tierra es una esfera con los 10 puntos que te presenta wikipedia que son los oficiales que están en cualquier manual de historia científica pero acá va directo acá ya no es más indirecta acá ya no es más bueno pero te parece que no hay curvatura no hay curvatura empieza a espadear ahí en el último intento con la refracción atmosférica como hacen muchos que jamás han podido demostrar que un objeto que está oculto por refracción atmosférica se levante y quede perfecto a la línea del horizonte simplemente con una distorsión propia de un cambio de temperatura y demás pero acá ya está contra la pared la espada y la pared y fíjense como muestra los dientes y ahora sí se pone justamente como alguien a quien les está invadiendo imaginémonos un soldado que está invadiendo su reino y sale a defenderlo vos no sos científico lo que dice y los que hicieron los experimentos tampoco lo son me acabo de enterar que la doctora también tiene la capacidad de elegir quien es científico y quien no hasta ahora era la academia pero evidentemente la academia también unge algunos elegidos con la capacidad también de elegir quien sí y quien no fíjense la soberbia extrema a la que llega de ella decidir quien hace ciencia y quien no hace ciencia cuando es una persona que se dedica a analizar exoplanetas pixeles ya lo vimos analiza pixeles y dice pixoplanetas pero se da la libertad de decir que personas que van al campo y hacen un análisis o nosotros acá no estamos haciendo ciencia no estamos haciendo ciencia nosotros acá no estamos utilizando conceptos de la academia para una utilidad concreta y poder nosotros tener la herramienta de analizar cualquier tipo de discurso no solo este sino lo que nos pasa en la vida en nuestro trabajo con nuestra familia en nuestras relaciones en todo esto no es hacer ciencia y claro es que te da para eso vamos vamos con la última parte si 100 personas han hecho este test con esta nueva cámara 86 veces en las luces en todo el mundo en el centro hay un lugar en el centro en la inglesa y están obteniendo los mismos resultados de la curvatura ese es el método científico observable repetible measurable ese es el método científico y reprimiendo la palabra refracción no es el método científico es es refracción pero I have to trust you. I see you for the first time. But that's what I say to you. I could send you some data for you. I don't want it. Thank you. But that doesn't make you a scientist. No. It means that I don't want to do this particular project because I'm interested in many other projects. But you're coming to conclusions without doing tests. That's not very scientific. I'm not making a conclusion. Any. But as an astrophysicist, surely you'd want to look at something like that. No. No. Why not? I'm not interested. Why would that be? Because I'm busy with many, much bigger questions. And you think this is nonsense? I think it's nonsense. The detectable curvature. Yes. Why, what would be your first reason for this being nonsense? Because it's proven curves are round. Could you show me the scientific method experiment that did that? Oh yes. It's done in 2000 years ago. Which test was this? Is this the sticks in the ground one? Sticks in the ground, sticks in the ground, ships on the horizon. I could show you with this camera, ships, you know, they go over the curvature. I could show you them coming back. Okay. It's reappearing. So it works? Huh? So it works in your case? What I'm saying is the human eye has a vanishing point in these tests. I'm not making any claims. I'm just trying to find things out. The human eye has a vanishing point. That's not curvature, it's the human eye's vanishing point. Ships go beyond the vanishing point and people say it's the curvature. I can prove to you today if you want, with this P900 camera, the ship comes back. I didn't understand that. Okay. It's okay. Fine. I'm not going to talk to people who claim that Earth is flat. I'm trying to find answers to some very interesting things. It's just enough for me. It's enough of nonsense. That woman was coming to me three times and always... But you can't project her onto me. I'm a completely different person. I am sorry. Do you say this picture is the data? She claimed exactly the same. No, but this is video. This is video. It doesn't matter. It doesn't matter. So if I showed you a thousand videos... It's interpretation. Okay, if I showed you a thousand videos of PhD scientists doing this... These aren't a bunch of idiots. These are scientists. A lot of them are PhD scientists. If I sent you a thousand videos from PhD scientists doing curvature tests, you would still say it's nonsense. PhD science in what? Many different... I mean, some are civil engineers. Some are all sorts of different things. Some are astronomers. Well, let them publish this. I want to read that paper. But when they publish it, do you know what happens? It gets shut down. Yeah, I want to read that paper. The paper's not allowed to get out there. You even put a video on YouTube. They turn it off. Why are we talking about this? This goes into a direction I don't want to talk about. But this is science. No. Because it's measurable, repeatable, observable. It's not a science. Why would you say that? Why would you say this isn't science when people are doing tests and capturing data? Because of that woman I told you. There are pictures. These are data. But as a scientist, you should say that was her and this is something different. No. You can't project an old issue onto a new issue. I give you an example. By exclusion. Try to exclude that. That picture was… You claim… You claim that every picture is a science. It's data. I agree. I agree. This is data. Somebody recorded it. Yeah. What comes after data is the analysis of the data. That's what's happening in these videos. How the analysis is done and after the analysis there is interpretation of that analysis. And that's been… I can show you how I was of this. And I… This is the data, the curvature model that every university in the world goes with. Okay. Fine. And this is… This has big, big problems. But… Make these measurements on the moon. Make these measurements on the moon. Make these measurements on the moon. And you will be… How would we get to the moon? They said they lost the data recently. And you will… No. Go to the moon yourself. Go to the moon yourself. But we can't go to the moon. Yeah. So what can I do? But NASA said that last year they can't go to the moon because they lost all the data. Well… Sorry. We live on the planet with the water and the atmosphere and gravity and uneven shape. And if somebody measures something which doesn't fit exactly the circle of the earth, I'm sorry for this person because this is idealistic model. You think they just got lucky and found a flat area? I don't know what… It's probably just… Whatever. It's randomness. They have to make… In order to prove the earth is flat. They have to take a million measurements at a million places. I would say there's about 500 measurements of lack of curvature that are very well done with calculations. It's your judgment. No, it's not my judgment. These are… It's not my judgment. They exist. These tests exist. They are claims. No, they're actually… They're saying science claims. They're actually tests. These are claims. If they are not verified, these are just claims. But who… You're saying they have to be verified by the scientific community? Yes. What if the scientific community at a higher level is just shutting this information down? Well, I can tell you. You can go and collect leaves, for instance, yeah? Because it's interesting. It's biology. You collect leaves, it's biology. You come to the biologist and you say, look, this leaf is a little different than this one. How would you explain this? And he says, well, it's just natural variations. I'm not interested in this. And you say, oh, you are a biologist and you're not interested in this interesting thing. Why this leaf is different from that? It's biology. It's science. And you're not interested. These aren't like different leaves. These are the same… Different tests of the same thing coming with the same results. That's highly scientific. I should have asked your credentials before I talked to you. I'm sorry. Here she demanded that I stop the recording as she was super flustered and angry. Now, before I tell you what happened, just remember what she said earlier in the interview. This is for me, as a scientist, we're always like, okay, there's a puzzle, there's observation, which is true data, and there's a model which cannot confirm the data. And I'm sorry, the model is wrong. You would say direct experience is the king? Yes. Tremendo, eh. Primero, porque también estaba en la parte anterior, pero lo recalco ahora. Él en un momento estratégicamente le dice, dale, vos sos suficientemente inteligente para darte cuenta de las imágenes de los videos que le estoy mostrando en donde hay objetos que no se deberían ver. Continúa con esto. En un momento la mujer le plantea y le dice, como lo pone a prueba, le dice, mira, yo soy lo suficientemente inteligente como para poder analizar los datos que confirmo con los videos, con las fotografías. O sea, el primer ejercicio es el de datos, es decir, ¿cuánto mide oficialmente la Tierra? Tanto. Bueno, si mide tanto, yo hago, levanto una vertical y tiro una tangente y busco el punto de intersección y lo comparo con alguna edificación que estaría ahí, sea esto una planta petrolera en el medio del océano, sea una montaña, un edificio y demás. Yo reúno todos esos datos, bueno, tengo que ir a comprobarlo, a observarlo. Tengo un instrumental, sí, claro, una cámara fotográfica, video, telescopio, lo que sea. Entonces, recopilé donato, voy al momento de la observación, repito su observación, también lo hacen otras personas, eso es ciencia. La mujer esta le niega que eso no es hacer ciencia. Y cuando él le dice, ¿y cuál es la prueba más...? Porque aparte de que ella le dice, no quiero hablar con gente que piensa que la Tierra es plana porque ya me pasó lo mismo con la gente que cree en los somni, ahora vas a ver eso vos. Pero digo, cuando él dice, bueno, ¿cuál es tu prueba? ¿Cuáles son tus pruebas de que la Tierra es una esfera? Vuelve otra vez a citar a un tipo de dos mil años atrás y vuelve con Eratostenes que el tipo se lo baja diciéndole, dale, sí, de los dos palitos en el suelo, más allá de que es un obelisco y un pozo de agua, ¿no? Y la mina le confirma que sí, y atrás de esa... O sea, el tipo le está mostrando rics petroleros que no deberían ni siquiera verse la puntita del brazo más alto. Le muestra montañas que no deberían verse, ciudades que no deberían verse, y la mina le dice el barco que desaparece en la curvatura del horizonte. ¿A retroceder 15 materias? 15, tal cual. Y él se lo acepta y le dice, mirá, acá te muestro un video en donde el barco vuelve a aparecer. Y la mina le dice, no, bueno, pero no, 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 no concuerdo. Está apareciendo el barco de vuelta. Y te mostré ejemplos mucho más lejano que el barco. No. Yo voy a hablar con gente que piensa que la Tierra es plana y ahí argumenta con la falacia del argumento pidiendo linkear a que como si crees en los ovnis también... Ella busca vía extraterrestre. Sí. Pero los ovnis, este, no. Claro, porque no lo pusimos nosotros, pero para el que vea la entrevista completa, en un momento la mujer hace referencia que tuvo una experiencia con una persona que le acercó una foto en la cual decía que lo que estaba viendo en la foto era un ovnis y ella dice, si esto me sucedió con esta persona, me está sucediéndola con vos. Bueno, eso es una falacia argumental. Totalmente. Es decir, agarro un ejemplo... O bajarlo para... Es una bomba de humo. Eso es una bomba de humo. ¿Cómo que me quiero ir acá? Es como un nene chiquito, encaprichado, que no quiere avanzar en una discusión seria, científica. Entonces, ¿vos vas a descartar todas las imágenes? Bueno, pero tenés que hacerlo para todas las imágenes, ¿eh? Claro. No para las que te conviene. No, salí a buscar el exoplaneta, mirá la curvatura. Aparte trabajás en la NASA, pedí que te manden en un cohetito. Si la tienen recontra clara, el gobierno hace todo para que vos no mueras. Pero además, recordemos una cosa. En el directo anterior vimos cómo era la imagen con la que la mujer trabaja todos los días. Es una imagen de 6 pixeles que nos podemos hacer en Paint en 5 minutos. Preprogramada, preprogramada por gente que busca en su agenda confirmar algo específico, ¿no es cierto? O sea, ven un puntito de luz con una cierta reacción y la computadora toma ese puntito de luz que no importa si se lo pusiste con una linternita, interpreta esos datos y te dice, esto es un exoplaneta. Claro, exactamente. A lo que me refiero es, qué loco, no el criterio. Porque comparemos, pongámoslo, una imagen del lado de la otra. En uno vemos un video donde aparece una base petrolera y en el otro vemos 6 pixeles. Los 6 pixeles representan un sistema de exoplanetas. Una estrella central y de los planetas orbitantes. Sin dudas. Sin duda alguna. Más, ella misma dice, no tengo duda, es 100% de que esto es un exoplaneta. Claro. En la ciencia no se puede hablar del 100%. Pero entonces no es válida la imagen de la base petrolera. Si los pixeles. Del video. Del video. Y después de la montaña y después del barco y después de otra edificación y después de otra cosa. Y por último, pero no menos importante, otra vez esto. Los tienen que publicar, para que ella acepte que esos son experimentos científicos, los tienen que publicar en la academia. Y si se publicasen, si se publicasen, ¿qué pasaría? Y bueno, ella ahí sí, como forma parte de su aparato académico, va a tener que abechar la cabeza porque no, acá no estamos hablando de una cuestión racional. Estamos hablando de una cuestión tradicional, entonces ella debería aceptar la orden que viene de arriba y decir, bueno, esto sí es científico. Mira, eso es una buena interpretación. Yo creo que a ciertas personas como estas, como de Grace Tyson y como sucede muchas veces en el término religioso, comenzaría una batalla interna para desbancar ese paper presentado. Sería interesante que suceda. Pero ha pasado en un montón de ámbitos, ¿entendés? Es como cuando la persona se cree superior incluso a la propia autoridad, ¿entendés? Entonces, comenzaría justamente una oposición a la propia autoridad para no caer en tu sistema, en tu sistema de creencias, ¿entendés? O sea, es preferible terminar desencarnando y falleciendo con la tuya que volver a retroceder todos los pasos atrás. Muy poca gente es capaz de flexibilizar la mente y el sentimiento como, bueno, voy a poner el ejemplo de los terraplanistas, ¿no? Pero quiero decir, más en términos hacia acá, a mí me costó dos semanas pensando qué iba a decir a la gente en la radio cuando yo mismo acepté que la Tierra no era una esfera y que todas las noticias que la había leído durante dos años y medio que estaban relacionadas con el espacio eran falsas. O sea, tuve yo esa dicotomía interna de decir, ¿qué hago ahora? Voy a la radio, ¿y qué digo? Sigo leyendo las noticias oficiales del espacio, les digo la verdad, pero imaginate una persona... Que dedicó su vida... ¿A eso? Sí. Y por eso hay tan pocas personas valientes realmente con el honor necesario para denunciar una terapia médica que no concuerda con la realidad ni con la estadística, denunciar el sistema tal vez institucional detrás de una terapia médica y digo, hablo de la cuestión medicina porque tal vez es de lo que más hay, ¿no? Los que abogan porque el cambio climático antropofósico no es como nos cuentan... Bueno, está llegando el tiempo a esto, está llegando porque acá surge nuevamente, como dijimos siempre, en muchos casos. Podemos hablar de los eclipses, podemos hablar del tránsito de Venus, de Mercurio, esto, aquello, lo otro, pim, pum... Pero la premisa inicial está errónea. La Tierra no es una esfera. Por lo tanto, todo eso que vemos en el cielo, que no podemos acceder, hay que buscarle otra explicación. Con lógica, con método científico, hasta donde se pueda. Pero la premisa inicial no es válida. No se puede poner a discutir con las cartas de querer justificar y querer emparchar un modelo Tierra plana con un Tierra esférica. Porque ahí es donde tenemos que leer noticias insultantes como que cien estrellas desaparecen de repente del cielo. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Entendés qué es? Bueno, en un mundo, en un universo tal vez electromagnético, hay otra cuestión, ¿no es cierto? Pero quiero decir, ahí es donde tal vez hasta los propios científicos oficialistas son víctimas, cuando leen esas noticias, es decir, ¿pero qué pasó acá? ¿Entonces qué? ¿Tuvo que haber pasado un agujero negro que lo absorbió hoy y entonces...? No. Para el estudio de la geometría terrestre constatable, observable y repetible por cualquiera, todo eso no sirve. Sirve de ir a constatar geométricamente la forma de la Tierra. Y hasta ahora da que es plana. Con sus remieves, altibajos, esto, aquello, lo otro. Bueno, para finalizar, hagamos solamente un resumen de puntos que surgieron de la propia doctora. Salve, salve. Primero que como astrofísicos se necesitan habilidades sociales, ya entendemos por qué, porque hay que salir de una conversación incómoda, hay que salir de alguna forma gambeteando, en este caso muy pocas habilidades sociales. ¿Sabes por qué tiene pocas habilidades sociales? Yo no creo que tenga pocas. Es que la evidencia presentada y los argumentos narrados le sacaron todo tipo de gameta. Sí, la verdad es que el periodista lo hizo de una forma muy inteligente, fue poniendo trampas y no había salido. ¿Eso es cierto? Entonces quedó la escapatoria, no sé, en inglés dice rage quit, la de me voy por rabia, te corto el teléfono. Te tiro el tablero, te le pego el tablero y me voy. Exactamente. Chao. Eso por un lado. Después, lo que hablábamos hoy, como mínimo el desconocimiento de cuestiones que cualquier persona que está en esta vertiente de la investigación científica independiente conoce, como mínimo desconocimiento. Por otra parte también la utilización de eufemismos ridículos para evitar hablar de los límites, ¿verdad? Sí, sobre todo en esta cuestión de tener que haber alguna especie de barrera contenedora para poder tener presión atmosférica y que el sistema sea cerrado. Y utiliza algo como el cielo de arriba, el cielo de abajo. La atmósfera de arriba y la atmósfera de abajo, no sé, es una cosa inentendible. Luego, obviamente, que cae en repetidas falacias, como la de petición de principio, el caso de Eratóstenes es una falacia de petición de principio per se. Después, obviamente, la falacia de evocación a la autoridad constantemente. Ustedes no son científicos, aunque al principio postula que la observación directa es la piedra fundamental de la ciencia. Después dice que no, que sus trabajos se miden, digamos, parten de métodos indirectos, cosa que es muy llamativa. Bueno, la evocación de la ficción para entender... No, eso es tremendo. Gravity, First Man, imaginate que debe ser alguien más inteligente, ya lo hizo. Bueno, ellos acomodan todo para que vos no te mueras. Increíble. Y después, obviamente, la parte un poquito tenebrosa cuando habla de que el gobierno puede estar metido para apuntar cierta información. Eso es tremendo. ¿Llegamos a una conclusión? Irú, ¿podemos llegar a una conclusión? Yo voy a presentar... Esa es su tarea, yo no me atrevo. Yo voy a presentar la mía, cada uno de ustedes puede tener la suya. Por favor, caja de comentarios. Caja de comentarios están disponibles y para cualquier otra interpretación. Acá tenemos una profesional académica que trabaja y interactúa con pares y con dominantes en un campo, mejor dicho, en un retrato, en un aparato académico, en el cual ella tiene una relación de dominación absoluta para con la academia, en la cual el método científico no es, ni por casualidad, la puerta de entrada a ser miembro de ese aparato. Uno tiene que ser ungido para poder entrar y está a un pelo de ser excomulado en cualquier momento. No hay tampoco... Las reglas del juego no están claras porque la naturaleza, en definitiva, no es la que rige y la que juzga. Entonces, frente a las dos opciones que manejábamos al principio, si estábamos hablando con una persona del campo científico que se rige por criterios lógicos y racionales basados en el método científico, o bien estábamos frente a una persona que tiene una pertenencia a un aparato absolutamente tradicional, como es el caso de la academia, yo creo y estoy en condiciones de concluir que la ocupo en este sector. Entonces, en futuras conversaciones, cuando estemos en conversaciones y la gente evoque la falacia de la autoridad y diga, mira, yo no tengo la respuesta a lo que vos me está diciendo, pero es muy probable que alguien más inteligente lo tenga, recordemos que esas personas supuestamente más inteligentes... Esos héroes pertenecen a este tipo de campos. Sí, y bueno, no tengo mucho más que agregar porque creo que tus palabras lo han dicho todo, pero me parece que justamente se terminó la época en cuanto a lo que tiene que ver con el estudio de la cosmología, porque sí el método científico se sigue aplicando porque es necesario en cuestiones de ingeniería, ingeniería, todo lo que tiene que ver acá, en tierra y demás. Pero en cuestiones cosmológicas hemos entrado en una realidad virtual totalmente. Y lo digo explícitamente en el sentido de que todo lo que recibimos va a ser atraer una pantalla. No hay ninguna comprobación y ninguna constatación absolutamente de nada, el turismo espacial no va a llegar nunca, lo máximo que vamos a ver tal vez nosotros en nuestra generación sea un cohete, misil balístico, que no tiene en cuenta la rotación de la Tierra, que va a salir hasta los 60, 70 kilómetros, expulsado, pum, se va a romper la caída y caes. Olvídense del turismo espacial como se los están imaginando. La cosmología moderna es neta, pura y exclusivamente a través de una pantalla y a medida que vaya creciendo la tecnología virtual, que vaya creciendo la tecnología de realidad aumentada y todo tipo de dispositivos que reemplacen la experiencia real, más creyente te vas a volver de la teoría del Big Bang y del heliocentrismo. Mientras tanto, si aplicás el método científico con la naturaleza como juez acá, obviamente ya sabemos por qué todas las culturas diseñaban una tierra plana estacionaria y con un sistema obviamente cerrado, ¿no es cierto? Creo que esto es una... Esto, Diego Bagú, de Grace Tyson, etcétera, 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 cada vez creo que este aparato, este sistema académico que no tiene piedad alguna y que así como te excomulga también te manda al muere, cada vez van incayendo más de sus soldados. Porque en algún momento, hace tres años atrás nadie pensaba que vamos a tener personas de la academia teniendo que salir a sustentar el modelo heliocéntrico, pero no con el nombre, la maravillosidad del mundo heliocéntrico, no. Atacando falazmente a su oponente. Y caricaturizándolo. Y caricaturizándolo, porque esto mismo se aplica a cualquier tema, como por ejemplo el del fraude, el terraplanismo de Diego Bagú. O sea, él está debatiendo contra él mismo. Exactamente. Es más, su segundo capítulo es que no va a haber debate, porque no hablamos el mismo lenguaje. ¿No hablamos el mismo lenguaje? ¿No usamos números, cálculos? ¿No usamos nada de todo eso? ¿No hablamos con las mismas... ¿No usamos los mismos planteos? ¿No utilizamos el mismo método? Yo creo que es verdad. No hablamos el mismo lenguaje. Nosotros utilizamos el método científico y la naturaleza como jueces. Ellos no. Ellos no están utilizando ese mismo lenguaje. Bueno, y déjame decir, por lo menos de mi parte para finalizar, como decíamos al principio, ojalá esto sirva como herramienta, más allá de la conclusión a la que lleguemos ahora, que le sirva a ustedes. Porque para eso la ciencia. Utilizar los conocimientos de la academia para usarlos en la vida cotidiana. A mí no me sirve de nada ir a discutir con tres colegas si Marx tenía razón al final del siglo XIX. Como científico social, de ocio, porque esto por supuesto que es nuevo en tiempo de ocio, la intención es acercar herramientas para que todos podamos tener. Y por eso siempre hablo de picnic. Esta es una más. Y están bienvenidas todas las que vengan de todas las vertientes. Totalmente. Y se va a hacer el análisis siempre cada vez un poco más rico. Exactamente. Así que por mi parte... Maestro, muchas gracias por participar de esta primera edición de Tipo Podcast. Espero que les haya gustado este formato. Vamos a tratar de sostenerlo en el tiempo. Obviamente requiere otros tiempos en todo. Así que también muchísimas gracias a aquellos que me apoyan en Nur para Todos, en Patreon, en las redes sociales, que siempre están ahí dando una mano. Muchísimas gracias también por los comentarios que van a dejar. Todos son bienvenidos. Y quedamos entonces para el próximo capítulo a ver de qué nos trae la vida real de sorpresa para analizar. Y si no, bueno, seguiremos con el estudio de las cosas que quedan. Todavía falta mucho por recorrer. Así que esperamos que estén ahí para seguir caminando de la mano. ¿Me permitas un último chivito? Dale. Para una página que me gustaría hacerla crecer. Que todos lo hagamos crecer. Salgan del Truman Show. De Cristian. Por favor, se van a encontrar con algo distinto. Véanlo, es importante que sumemos seguidores porque él tiene su estilo. Pero creo que es muy necesario. Y es muy honesto, loco. Muy honesto. Es muy honesto. Y mirá, dejame decir algo. Siempre hablo que yo siempre creo que es necesario hasta un poeta o alguien que puede exponer en palabras lo que siente alguien que está en este camino de investigación. Porque hay que transitar un duelo y demás. Y él es una persona que lo puede expresar de una forma muy llana. Y creo que es muy útil y suma mucho este picnic al que hacemos. Sí, me gusta el estilo sanguíneo que tiene. Así que un saludo para él. No, y bueno, y para todos los canales. Hay cientos de canales que están creciendo cada vez más. Denle una oportunidad a todos. Porque creo que vale la pena. Y como siempre decimos, es la unión la que hace a la fuerza. Y este camino no se puede transitar solo. Y tampoco estaría bueno hacerlo. O sea, me parece que justamente lo más lindo es esto. Esto. Así que nada. Gente, nos vemos en el próximo videoprograma. Y muchas gracias por estar ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!